¿El hecho de que se hable a esta hora de ahogamiento excluye la lucha por los derechos humanos? No, la verdad es que no. El gobierno está atravesando una fuerte crisis política porque el reconocimiento de Santiago en el lugar tiró por tierra todas las teorías que intentó establecer en este último tiempo. Centralmente la ministra Patricia Bullrich diciendo que podía estar en Chile, Elisa Carrió diciendo que había sido asesinado por un puestero. Todas las teorías caen en el momento que Santiago se reconoce en ese lugar. Entonces esta enorme crisis política que tiene el gobierno la intenta resolver agarrándose como un naufra o una tabla con las declaraciones absolutamente parciales del juez ayer al salir de la autopsia diciendo que no presentaba lesiones. Eso es una absoluta parcialidad. ¿Se apuró? Desde mi punto de vista sí, porque es lo que el gobierno toma para limpiar su responsabilidad. Ahora que no presente lesiones no significa que en medida no sea responsable. Primero porque todavía falta el análisis de los pulmones, por ejemplo, para ver si el agua que hay en el cuerpo es de ese lugar o fue ahogado en otro lugar. Les pongo un ejemplo. Todos los ejemplos son dolorosos, ¿no? Pero el de Sebastián Bordón que muere por inanición. Eso no significa que un día decidió dejar de comer. Significa que estuvo en la comisaría, que lo torturaron y que tiran su cuerpo creyendo sin vida en un lugar y que luego muere. Bueno, con Margarita hemos participado también cuando asesinaron al prefecto Febrez en una causa de lesa humanidad y se lo dieron a la familia con el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio sin lesiones evidentes. Igual, pusimos un perito de parte y demostramos que le habían hecho ingerir cianuro. Entonces, agarrarse de un hecho demuestra la enorme crisis que tiene el gobierno. Pero, ¿sabes qué es lo que me parece más grave? Saben, perdón, ¿qué es lo que me parece más grave? Que ellos nuevamente saben que están mintiendo. ¿Sabes por qué saben que están mintiendo? Bueno, porque si hubiesen creído que Santiago se pudo haber ahogado, lo hubiesen buscado, no hubiesen hecho los operativos que hicieron, hubiesen dejado que Sergio participe de los rastrillajes y no lo hubiesen dejado afuera como hizo el juez Otranto, no hubiesen inventado teorías falsas. Entonces, si inventaron teorías falsas, si Patricia Bullrich trató de establecer por todos los medios que fue el puestero, si Elisa Carrió trató por todos los medios de decir que estaba en Chile, si lo vieron cortarse el pelo en San Luis, comprar salamina en Entre Ríos, cosas payasescas, ridículas, pero que las hicieron. Si persiguieron durante todo este tiempo a la familia y los organismos de derechos humanos del lugar, como Julio Saquero, que le pusieron a la gendarmería a perseguir, a la misma gendarmería asesina, pusieron a... Eso es un grado de crueldad. Si hicieron todo eso, es porque sabían que el Estado es responsable. Si no, no se explica. Miriam, ¿qué cambió con el cambio de juez, valga la redundancia? Miriam, ¿qué cambió cuando la investigación estaba a cargo de Ido Otranto y pasó a manos de Gustavo Giral? Mirá, lo primero que cambia es que la situación de Otranto era insostenible. Otranto estuvo todo el tiempo tratando de demostrar que la responsabilidad era de la comunidad mapuche, que la responsabilidad era del propio Santiago, que se... Por eso digo, es una trama de mentiras. La trama de mentiras la termina de cerrar Elisa Carrió, que es como el detonante, cuando dice puede ser miembro de la RAM y estar en Chile, es decir, que es un terrorista sumamente entrenado, que pone en vilo a todo un país a propósito para perjudicarlos a ellos. Bueno, esa barbaridad y de esa trama fue parte Otranto. En una denuncia que presentamos el viernes pasado, nosotros acompañamos los documentos, donde el Ministerio de Seguridad, a través del funcionario Gonzalo Cané, le dice al juez Otranto que no revisa las computadoras de gendarmería porque pueden aparecer cosas que pueden complicar al gobierno. Dice casi literalmente que estuvieron espiando todo ese tiempo y que no quieren que eso salte a la luz. Entonces, el juez Otranto fue parte de ese entramado. El juez Giral tiene que demostrar que no lo es. Ahora, Miriam, con este caso, ¿cómo poner freno al abuso de las fuerzas de seguridad desde la óptica de los derechos humanos? Bueno, este caso creo que condensa cómo actúan las fuerzas de seguridad. Este caso, trágicamente, lo saca a la luz, pero no es que es un caso aislado. Nosotros lo vivimos en el caso de Jorge Julio López, de quien yo fui una abogada, y Margarita Cruz con la asociación de ex detenidos fueron también querellantes, primero la causa contra Echecolás y después la desaparición de Julio. Y lo que allí logramos demostrar es que la policía buena herencia hacía lo mismo que en este caso hizo la gendarmería. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Las mismas mentiras, las mismas plantar pruebas. Es decir, es una mecánica que se repite y podríamos así nombrar el caso de Iván Torres, el de Luciano Arruga, y lo traigo a colación a Luciano Arruga porque Luciano Arruga puede haber muerto sobre la General Paz, pero estaba huyendo de la policía. No es que, entonces, dar como una foto el resultado muerte, eso no significa que se esté esclareciendo cómo fue la mecánica y la causal de la muerte. Así que, esto recién empieza. Yo entiendo que el gobierno se quiere agarrar de esto que dijo el juez como última salvación y como último recurso. Lo que no podemos ser cómplices de esa mentira nuevamente. Tenemos que decir que esto recién empieza, que la autopsia recién comienza y que todavía falta verificar absolutamente todo. Si murió ahogado, si murió ahogado ahí o en otro lugar. ¿Cuántos días estuvo el cuerpo en ese lugar? Esto recién, la ropa, el análisis de la ropa, el juez habló del cuerpo y la ropa, Santiago tenía ropa de lana. La lana puede estar 60 días bajo el agua sin desintegrarse, como dijo Clarín. Además, Clarín sale a decir hoy que ya estuvo 60 días. Eso no lo dijo nadie. Entonces, nuevamente hay que pedir prudencia a la hora de analizar las pruebas que hay porque evidentemente se dicen muchas cosas, la mayoría sin sustento. Miriam, ¿qué derechos tiene Santiago hoy que ya no está o existen derechos humanos para un final tan triste como el que tuvo Santiago? Es terrible y escuchaba la carta. La verdad es que se pone a las familias en una situación terrible, ¿no? Que la familia tenga que estar peleando por encontrar un cuerpo, peleando por... Por resguardarlo. Por resguardarlo. Por traer la custodia. Fue custodiado el cuerpo por la propia familia. Eso es la presencia del Estado, no la ausencia. La intencionalidad del Estado en el que no podemos confiar y por eso la familia tiene que venir en el avión trayendo el cuerpo... Y antes de eso, horas y horas en la comunidad. A la ribera del río, sin la certeza que el cuerpo era de Santiago, ¿no? Sí, pero por eso quiero destacar de lo que han hecho Sergio, Andrea, que es ponerse a la cabeza de la búsqueda. Creo que como familia actuaron de una manera ejemplar. Y también destacar otro elemento, que apostaron a la movilización. Quienes pertenecemos a organismos de derechos humanos y hemos militado en esto mucho tiempo, sabemos que la movilización es nuestra herramienta. Estar en la calle, manifestarnos, salir a decir lo que pasa es nuestra herramienta. Y que el silencio siempre favoreció a los sectores más conservadores de esta sociedad. Y ellos apostaron a eso. A pesar de las críticas. A pesar de las críticas. Ellos apostaron a eso y los criticaron mucho también, recordarán ustedes, cuando se cumplió un mes porque era apresurado. Cuando se cumplieron dos meses, por los motivos que se han... Sufrieron muchas críticas por haberse puesto a la cabeza de una enorme movilización en todo el país. Pero eso es lo que hizo que Santiago apareciera y que la causa siga avanzando. Y eso es lo que nos da esperanza de saber qué pasó con Santiago. Es la única esperanza que tenemos. Si vamos a confiar en el entramado estatal, sabemos cómo termina. Sabemos que cuando las causas salen de la luz pública, desaparecen también de los tribunales. Entonces, es muy importante esa reflexión y seguir apostando a esa herramienta que siempre tuvimos de manifestarnos. Es increíble que por una manifestación, incluso las redes sociales, suframos los ataques que sufrimos. Es increíble este gobierno, todo el aparato que está utilizando para espiarnos, para perseguirnos y hasta para no dejarnos de expresar una red social. La verdad es que es de un grado de autoritarismo, de un gobierno que llegó hablando de diálogo y república, que es inaudito. Miriam, a pesar que estamos en veda por las elecciones de mañana, ¿cómo consideras que la política en general, como conjunto, utilizó este caso, utilizó estos 80 días de desaparición? ¿Sabés qué pasa? Que no concuerdo con el concepto de la política en general. No existe la política en general. Existen personas que militamos en política, por supuesto, pero que defendemos diferentes intereses. Y en este caso se vio. Quien defendía los intereses de pelear por las libertades democráticas, por la vigencia de las libertades más elementales, como poder manifestarse, que fue, como decía Margarita hoy, lo que estaba haciendo Santiago. Acá no nos perdamos ni un minuto en qué contexto desaparece Santiago. Bueno, desaparece en una manifestación pública, un hecho más aberrante que ese, pocas veces nos podamos imaginar. Entonces, acá están los que defendemos el derecho de manifestarnos, los que defendemos el derecho a perseguir verdad y justicia, y los que prefirieron el silencio y un sector que prefirió el encubrimiento. Creo que como que en esos tres sectores se dividieron los sectores políticos. Por eso decir la política, por ahí, no acuerdo con el concepto. Vale la aclaración. ¿Qué pasos deben seguir ahora los funcionarios nacionales en el área de derechos humanos para que la investigación realmente no quede huérfana? Porque eso es lo que más, tal vez, preocupa. Bueno, la justicia tiene que seguir los pasos que están marcando las jerellas y quienes están interesados en que esto se investigue. Por el lado del gobierno, me parece que primero que Bullrich se tiene que ir. Patricia Bullrich no puede estar un minuto más al mando de las fuerzas de seguridad, porque cada vez que hay una represión, cada vez que interviene, incluso la propia prefectura que hizo los rastrillajes, sigue dependiendo de ella, entonces está investigando a su propia jefa, la responsabilidad de su propia jefa, Patricia Bullrich, es bochornoso que siga en su cargo, y ella y Pablo Nocetti tienen que empezar a rendir cuentas de la justicia. No puede ser que no están rendiendo cuentas de la justicia cuando Pablo Nocetti, su segundo en el Ministerio de Seguridad, tuvo un rol directo. Acá no estamos hablando, como se dice en derecho, un autor de escritorio que desde lejos dio una orden. Estuvo en el lugar, está en las fotografías y está comprobado que él dirigió ese operativo. Así que aquí hay una responsabilidad. Y el presidente Macri tiene la responsabilidad de dirigir a todos ellos. O sea que ya a esta altura no puede quedarse con llamar a la mamá de Santiago para ver si zafan las elecciones. Me parece de un uso increíble.